Bailamos la primera seanza romántica que dice Yo ya no juego más Vamos a bailar Este sonido es agonómico A la organización El Ponte de Zacateco Oye No te vayas Que la gente Te va a criticar ¿Cómo dices? Porque dices Anda mando un saludo para Petillo Para Petillo, el amor Mauricio Para sus dos señoras Para Benoel Pero A mi luz Mira Que contento Con mi cargamento Para vacilar Van los callados de la MESI Mira Que bien yo me siento Combatiendo el tiempo Y la humanidad Vamos a bailar señores Oye No te vayas A la vez Saludos a Chichi y a Chicha Al ingeniero Mayero Saludos a Cantajero De la Chami Salsa Para Benoel Que tú no estés en nada Si nada bueno Te va a matar A ver otra vez Un beso para la piñita Mira Que contento Con mi cargamento Para vacilar Mira Que bien yo me siento Combatiendo el tiempo Y la humanidad Y la humanidad Dime Que yo no estoy en algo Siempre con la triple S Si no hay es nada Si no hay es malo Y si no hay es malo Dime Que yo estoy en algo Que tú no estás en nada Si no vuelvo mal Esto me gusta Esto me gusta Dice Vamos señoritas No, no Yo no vuelvo mal No, no Yo no vuelvo mal Si tú no juegas conmigo Si tú no juegas conmigo Si tú no juegas conmigo No, no Yo no vuelvo mal Si tú no juegas conmigo Si tú no juegas conmigo Con mi cargamento Caramba Para vacilar No, no Yo no juego mal No juego mal No juego mal No juego mal Contigo no juego mal Que no hay más nada No, yo no Para el chiche y el pistán Y el león Para Luis el bizcocho El pollo El bolero Patito Conmigo no juega conmigo No, no No, no Yo no juego mal No, no Le mando un saludo A la madre de San Caramento California Sufrir será tu castigo Para los dejados del barrio Grabo de Tequito Para proteger a los dejados del barrio 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 Si no me quieres conmigo Si no me quieres conmigo Porque me engañas Contigo no juego mal No, no Yo no juego mal Dime Dime que estoy en algo Y que tú no estás cerca No, yo no juego mal Que yo me quedo pelado Que yo me quedo pelado No juego mal Dice Ahora mira como suenan los tambores de Puerto Rico Mira como dicen los tambores de Puerto Rico Dice Otra vez Otra vez Otra vez Vámonos Wilson López El sonido que impone El ritmo en México El abandoto de San Juanico El chino del gato Para Diego y Arturo Y los cuatro fantásticos Para Magaño El extraño Luisillo Mix La banda llama Oh Uno por paso Yolco Sabor 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 Banda de los pichinos Paleteña Rechízalo Ese paletón Ahí va el sonido Rodivis 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 Y el hombre PDC en México San Juanito de Jesús Dice Dice El sonido que impone el ritmo en México Sonido Rodivis Sabor Yo no juego mal Si tú te metes conmigo Yo no juego mal Oye si tú no tienes ni un chavo Yo no juego mal No juegas mal, no juegas mal, no juegas mal, no juegas mal Yo no juego mal Oye bien lo que te digo Yo no juego mal Se van Se van La música